En el programa de ayer, recibimos un mail, leímos el mail al aire, llamamos a la chica, al aire, y el mail y la chica dijeron esto. Hola Peti, ¿por qué los tipos son tan hijos de...? Estuve saliendo con uno por cinco años, él estaba casado. Desde el comienzo de la relación fui clara, le dije que podíamos divertirnos y pasarla bien, sin complicaciones, solo le pedí que no me lastimara. Nunca lo molesté cuando estaba en la casa con la mujer, le cumplí varias fantasías que tenía, que con ella no podía lograr. Entre ellas, estar conmigo, conmigo y con su mujer a la vez, hizo que estuviera... No, ¿cómo? Hizo que estuviera con la mujer y con... Pero al movie le importó un carajo todo lo que fue nuestra historia y me hizo pelota. Hola Peti, ¿cómo andás? Si sabías que una relación con un tipo casado iba a terminar en algún momento, tiene, digamos, una fecha de término. Sí, pero nuestro acuerdo era otro. Cuando empezamos a salir, yo le dije, mira, yo no te molesto, a mí no me interesa molestarte, no me interesa darte problemas para nada. Mi idea es divertirme, me gustaba él, yo le gustaba, listo. Bien, ok. Al principio, como se solía, vamos a salir un tiempo. Bueno, después perduró en el tiempo y seguimos cinco años. Porque tenía buena química sexual. Sí. Vos pusiste en el mail, o yo entendí mal, que le cumpliste la fantasía a este hombre casado con el que saliste, de estar contigo, que sos o eras su amante, y con la mujer a la vez. Exacto. ¿Una vez sola estuvieron? No, varias veces. ¿Y algunas cosas que has hecho en esas noches, las has hecho tratando de dañarla a ella, basándonos en el morbo? Puede ser, sí, porque había cosas que a ella no le gustaban y a ella sí. Yo me venía enamorando de él. Y aunque estaba enamorada, yo aceptaba que él estuviera casado, a mí no me molestaba. ¿Pero cómo te podías enamorar de él? Pero si no estuviera enamorada, no me hubiera dolido lo que me hice. Nosotros acordamos una cosa cuando comenzamos a salir. Sí. Pasemos el... No me lastimes, no me lastimes, no me lastimes, yo no te molesto, o sea, hasta que dure. El día que no quieras estar más conmigo, siempre se lo digo. Vení que me decís, mirá, planita, yo no quiero estar más contigo. La pasamos bien, todo árbol, pero no nos vamos a ver más. Y listo, tan sencillo como es, como que él se escondió como una rata y no dio más la cara, ¿me entendés? Yo para él siempre estuve disponible, no solamente para el sexo, ¿me entendés? Porque yo con él me podía sentar a charlar, a tomar mate. Yo para él siempre estaba, él para mí nunca estaba, ni siquiera para escucharme cuando yo me sentía malo, cuando yo tenía problemas. Bueno, el tipo era casado. Bueno, pero si yo te brindo eso a vos, ¿por qué vos no podés brindármelo a mí? Más o menos de que estés casado. Simplemente le pedí, no me lastimes. ¿Pero por qué te lastimó? Si vos estás saliendo con una persona. ¿Casado? Estás casada. Poné, vos sos un tipo casado. Sí. Estás saliendo con una chica. Sí. La chica sabe dónde trabaja tu mujer y nunca en la vida fue capaz de asomarse a decirle, me hallo con tu marido. La chica se conoce con tu mujer y ni siquiera le tira una indirecta de decirle, yo conozco a tu marido. Y le cagaba todo, no lo hice. A ver, ¿cómo te explico para que me entiendas? Si yo cuando salí con él, empezó a salir con él, le pusimos determinadas reglas, ¿por qué no las rompió? No era más fácil, decime, no era más fácil venir y decirme, mira, hasta acá llegamos, antes de que ponerse compagadas y esconderse, ¿me entendés? Y hacerte la víctima de que yo era la mala y que yo no lo entiendo. O sea, ¿qué tengo que entender? ¿Sos un hijo de... Margarita, vamos a hablar de vos luego de la entrevista. No mentimos, es luego de la entrevista, pero un día después. El Radio Voto de hoy es... Historias de amantes. Radio Voto. Radio Voto. ¿Escuchaste a Margarita? ¿Qué harías vos en una situación similar? ¿Cómo actuaste siendo amante? ¿Saliste con una mujer casada? ¿Saliste con un hombre casado? Al 2-400-2-101-9. Son todos iguales. Radio Voto. Radio Voto. Son todos iguales. Son todos... ¿Somos todos iguales? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9. Mensajes de texto. Parar. Historias de amantes. Historias de amantes. De amantes. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? María. María. Hola, María. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias, Peti. ¿Cómo estás tú? ¿Qué voz de amante tenés? Uy, sí tengo. ¿Cómo? Uy, sí. Ay, Dios mío. María. María. ¿Fuiste amante de un tipo casado? Sí, 16 años. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? 16 años. ¿Y el tipo nunca se separó de la mujer? Sí, se separó. ¿Tampoco se lo pediste? No, se separó. ¿Vos se la habías pedido? No, la verdad que no, porque yo estaba bárbara, ¿sí? Estaba bárbara siendo amante. Sí, muy bien. ¿Y después que se separó, se juntaron? Ahí y ahí, ¿por qué nos vemos? O sea, no ha cambiado la situación, no se fue con vos. No, no se fue conmigo, pero tampoco está con ella. ¿Por qué fuiste amante de un tipo tantos años? 16 años. ¿Sabes, Petty? Era mi amigo. Ajá. Y de ahí, después de ser mi amigo, terminó esa historia. Empezó en otra historia nueva. Fueron amigos, pero con sexo. Sin sexo. Éramos amigos, amigos. Claro, pero después fueron amigos con sexo, amantes. Ahí está, sí. ¿Y vos conocías a la mujer? Sí. ¿Nunca sospechó a la mujer de vos? Sí. Era una conmuda consciente. ¿Y a vos te encaró alguna vez directamente? No, pero me dijo que una vez había ido a una mujer que le tiraba las cartas. Sí, y apareció tu cara, tu cuerpo. Que él te había dicho que una persona hacía así y me dijo que ella le dijo, ay, no, pero esa es una amiga y los amigos no hacen esas cosas. ¿Alguna vez tuviste miedo siendo amante, María? ¿Vos sabés que no? ¿Miedo que se pudra todo, que...? Miedo con los hijos. Con los hijos, sí. ¿A quienes también conocías? También conocías. ¡Hola, pucha! Muy arriesgado lo tuyo, ¿no? Conocía y nos veíamos y festejábamos cumpleaños. Claro, porque vos eras amiga de la familia. Yo era amiga de él. Y después, bueno, fui conociendo a la familia. María. Y los hijos me decían tía. ¿Cómo te decían los hijos? Tía. ¡Ahí viene la tía! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal? ¿Y vos por dentro? Me quería morir. Ay, mi cabeza. No te sentías bien. Digamos que no te hacía gracia. La verdad que los niños eran los que me... Pero ya, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Y como nosotros salíamos a todos lados, hasta viajábamos juntos. ¿Eh? Sí. Teníamos el mismo trabajo y viajábamos juntos. ¡Oh! Entonces... Estaba todo bien. Viajaba con la amiga, con la compañía de trabajo. María, ¿y se terminó todo? Eh, la relación en serio, así, continuamente, sí. Ahora los cortés cuando nos vemos una vez al año, una vez al mes, una vez... Sí, estamos juntos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y la mujer sabe que ahora sos la amante de su ex marido? No sé, porque tampoco no la he visto. Radio Voto. Radio Voto. Ahí viene la tía, dicen los... Los pibes. Ahí viene la tía. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién sos? Cristina. Hola, Cristina. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. No te puedo creer que fuiste amante durante muchos años. Sí, casi diez. Casi diez años de amante. Sí, sí, pero fue algo raro. A ver, ¿qué tiene de raro ser amante, entonces? Lo raro es porque yo salía con una persona casada. Hombre. O bárbaro. Sí, hombre. Y un día yo estaba con mi niño en un restaurante comiendo y le digo, mira, allá está la maestra, no sé, María, por decir algo. Sí. Vamos a saludarla. Vamos a saludar a la maestra, le dimos un beso a todos. Qué lindo. Acá está mi niña, acá está mi niña, acá está mi esposo. ¿Quién era el esposo? Mi mamá. Cristina. ¿Eras la amante del esposo de la maestra de tu hijo? Sí, pero no sabía eso. ¡Ay, la pucha! Qué bruta. Bueno, pero fue un año solo, maestra. Sí, 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 sí. Y vos fuiste diez años amante. Es como que nos conocemos todos acá, ¿no, Cristina? Sí, 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 el pueblo. Nos conocemos todos. ¿Cómo fue ese momento en que descubriste, en el bar, o donde estabas comiendo, que...? Nada, no sabía dónde meterme. Digo, ah, hola, ¿qué tal? Él capaz que ya se había dado cuenta cuando te veía venir, ¿o no? Sí, ya sabía, pasa que él nunca me dijo. Nunca te dijo, qué horror. No. ¿Cristina y vos estabas casada también? Sí, sí. ¿También casada? ¿Qué? ¡Hala, pucha! O sea... Después me enteré de algo, sí. ¿Cómo? Sí, que después me enteré de algo, sí. ¿De qué te enteraste? Y nada, cosas que pasan y a veces quedan conversaciones grabadas en los celulares. Ya, escuché a mi pareja hablando con alguien. ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? Sí. ¿Y con quién lo escuchaste hablar? Sí, hablaba con un compañero de trabajo sobre una compañerita de trabajo. ¿Qué? ¿Y ahí vos te vengaste y te agarraste un amante? No, eso fue ahí todo en el medio, pero no somos todos santos. No hay mujer perfecta, no hay marido perfecto. Está bien. Está bien. ¿Y durante 10 años fuiste amante y tu marido nunca se enteró, o sí? No, no, no. ¿Te llegó a llamar tu marido por teléfono estando con el otro? Un par de veces. ¿Qué? ¿Se atiende el teléfono o no? ¿Qué sentiste? Se atiende, se atiende, sí. ¿Dejás de hacer lo que estabas haciendo? Sí. ¿Y no se dio cuenta o no? No, no, no. Yo qué sé. No sé, perdí el ómnibus y tuve que caminar corriendo y tal. Yo qué sé. No, no. Perdí el... No sabés lo que tuve que correr. ¡Ah! ¡El ómnibus! Radio Voto. Radio Voto. Y el otro... Trabajando ahí. Peti, viste que en las relaciones de amantes siempre las mujeres son las que se enamoran y te dicen que la tienen clara, pero observa, nunca un hombre se queja, eh, dice el pelado. Peti, andan los italianos vendiendo las cajas en Soca y Libertad, dice Seba. Con mi primera novia, después de 17 años, fuimos amantes y los dos estábamos casados. Después de eso, terminó dejando al marido, dice Gustavo. Jamás sería plato de segunda mesa y menos destruir un matrimonio. A mí me pasó una vez de salir con un tipo casado y un día le digo en un restaurante... Bien, ah, ese es el mensaje, bien. A mi hermano le vendieron un roto martillo y se le pidieron mil dólares. ¡Hola! Hola, ¿cómo te va, Peti? Muy bien, ¿quién sos? Isabel. ¿Qué haces, Isabel? Bienvenida. Encantada. Bien, si yo grito... A ver, la amante, ¿dónde está? Acá. Acá, digo. Acá, ¿qué querés que te diga? ¿Te queda bien el papel de amante en esta vida? Sí, bueno, pero no son de ni un año ni dos, muchos años. Ajá, ¿cuántos años? Muchísimos. ¿Cuántos? Y calculamos cuánto puede ser. Y más de 30. Más. ¿En serio? En serio. Fue mi primer novio, por distintos motivos nos separamos, él se casó, yo me casé, yo después me divorcié, seguimos siendo amantes en matrimonio y bueno, y hasta ahora seguimos siendo amantes. ¿Y ustedes cada uno está con su pareja? Exactamente, cada uno con su pareja y con sus hijos repetidos, ¿viste? ¿Y tu marido nunca sospechó? No, porque yo me daba, me ingeniaba, ¿te das cuenta? ¿Pero para estar 30 años ocultando algo? 30, más de 30 años, y lo sigo ocultando, y lo seguiré ocultando y me lo llevaré en la tumba. ¿Qué? Sí, así como vos decís. Ay, Dios mío. Pero, Isabel. Sí, te escucho. ¿Es el amor de tu vida, tu amante? Sí, exactamente, el amor de mi vida. Pero entonces... Ese fue mi primero y único amor, que amor, amor. Júgatela. ¿Y él también siente lo mismo por vos? Sí, por eso estamos juntos todavía. ¿Y por qué están con sus respectivas parejas? Y bueno, porque yo cuando me novié con él, en mi casa no me dejaban hablar con él, y ya, por circunstancia, porque decían que era mujeriego, que era esto, que era lo otro, y nos separaron. Y después, nos seguimos viendo igual escondidas, pues yo me casé, me seguí viendo escondida con él, buscaba las maneras de encontrarme. ¿Hiciste la despedida de soltera con él? Hice. Hice la de soltera, la de casada, la de todo, todo lo que, todas las despedidas que quisiera las hacía. ¿Y vos decís que tu marido no se da cuenta? No, para nada. Que es un buena noche, ¿no? No, qué buena noche. ¿Él también, este, podrá tener...? Pienso que sí, pienso que sí, pero a mí no me interesa. ¿Cómo que no te interesa? Pues lógico, porque no hay amor, nosotros ya está, ya no es amor, ¿te das cuenta? Primero porque los chiquirines, ah, los chiquirines tan grandes, cada uno hace su vida, y yo hago la mía y él es que haga la de él. Hablo de sexo. Si le gusta bien y si no, lo mismo. Pero no lo voy a dejar. ¿A tu marido por qué no lo vas a dejar? No, no, voy a dejar a mi amante. A mi marido se quiere ir, que se vaya, no más. Le abro la puerta todavía. Radio Voto. Radio Voto. Esto es una cosa... ¡Hola! Hola, Pepi. Hola, ¿quién es? Fabiana. Fabiana, alias... No, no, Fabiana, Fabiana. Alias la amante. Bueno, pero no voy a hablar de mí, voy a hablar de mi esposo. No, de mí no, no voy a hablar. Claro, ¿para qué vamos a hablar? A mí no me descubrieron, a mí no me descubrieron. ¿Qué pasó con tu marido? Mi marido tuvo un amante cerca de un año, a lo cual lo descubrí. Y por eso mandaban el mensaje. A mí le hice un favor que tuviera un amante mi marido, haberlo descubierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le tengo que agradecer al amante. ¿Por qué? ¿Por qué? Él se quedó, obviamente, él se quedó. Me pidió perdón de rodillas, todo eso. Y lo dejó hecho un trapo de piso. O sea, ¿cómo te voy a explicar, Pepi? Como que yo antes era la que salgo de trabajar, cocinaba de zapato. Ahora se dio vuelta la tortilla. Yo llego de trabajar, tengo que tener la comidita, el jugo. O sea, lo que yo hacía, lo hace él. Y eso qué, gracias a su amante, que tuvo que pedir perdón y tuvo que invertir los roles. Remarla. La tiene que remar y le tiene que bancar. Y yo sigo divirtiéndome y ahí sirviéndome, obviamente. ¿Nunca te descubrió él? No, todavía no. Todavía no. Y bueno, y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Te jodió que tuviera un amante de tu marido? Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Hablaste con la amante? Eh, no, no, hablar exactamente no. ¿La conocés, la viste por fotos en Facebook o personalmente? Era conocida mía, claro. ¿Cosa conocida tuya? Era conocida mía, claro, sí, obvio. Obvio, pero ella no tiene nada. A ver, los amantes no tienen nada que ver. Acá los culpables son los maridos. O las esposas. Sí, bueno, estamos hablando de los maridos en realidad. No, no. Bueno. No, el amante no tenía nada que ver. Pero a mí me hizo un favor. ¿Te hizo un favor? A mí me hizo un favor. A mí me hizo un favor. Él sigue con la comidita, los platitos, juguito. Y yo, bueno. ¿Y él no se ve más con su amante? Ah, no tengo idea, no me importa. O sea, yo, a ver cómo, a mí cómo me trata en casa. Yo tengo que llegar y tengo que tener todo pronto. Ahora, vos decís lo que me, como me trata en casa. Y hablás solo de la casa y de la comida. Hablás de sexo. Pero de, de... Bueno, eh, lo que no tengo en casa, de repente, está en otro lado. Estas cosas no se hacen. No se, muchachos. Por favor, ordenémonos. Es puro sentimiento. ¿Hacemos catarata? Hacemos catarata rápido. Catarata rápido. Hacemos catarata. Dos o tres, como... Son cosas que antes no pasaban. ¿Cómo, cómo, cómo que dice, señor? Son cosas que antes no pasaban. Sí, pasaba. Siempre pasó eso. Nos vamos a la pausa. Telefunken al 117. Se viene el sorteo. Apurate. Grite su deseo. Apurate. Al 2400 8235. Gritalo.